Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. En el Centro de Educación para el Trabajo CAFAM soñamos con un espacio social y académico que promueva la innovación, la creatividad, el empoderamiento de capacidades y sobre todo la posibilidad de acompañar a nuestros estudiantes, empresas afiliadas y usuarios al cumplimiento de sus propios sueños. Los invitamos a que se inscriban en nuestros programas hasta con un 50% de descuento sobre la tarifa actual según categoría, entre 6 de la tarde y 9 de la noche. Este fabuloso descuento es válido desde el 1 al 21 de julio de 2017. Recuerda que somos una institución creada para satisfacer las necesidades de formación y capacitación pertinente especializada, hecha a la medida y con altos estándares de calidad. Si deseas obtener mayor información puedes comunicarte con las líneas telefónicas que aparecen en pantalla. No dejes pasar esta gran oportunidad. CAFAM siempre a tu lado planeando tu porvenir.